hola bienvenido nuevamente a mi canal con ustedes Gabriel Carranza de Black Chip Chile hoy les voy a mostrar un nuevo producto es un pouch distinto es de Max Payton se llama TC9 waist pack o bolso de cintura la idea de estos bolsos que hay una serie larga desde el TC8 creo hasta el TC10 o TC12 que son tienen dos formatos uno para ser usado en el cinturón de tu pantalón como ustedes pueden ver tiene espacio para poner la villa para ponerte igual el cinturón bastante ancho o normal lo que tú quieras tiene dos corduras en forma de anillas para colgarlo también si quieres colocarlo de alguna forma y tiene sistema mole también para poder colocar en algún producto o mochila con sistema mole pero el fin es para ser ocupado en el cinturón porque porque tiene como fin llevar tu celular o otros tipos de productos pequeños y para hacer de uso diario como una especie de idc en este momento tengo como ejemplo un celular iphone 5 y tengo una linterna táctica para mostrar la funcionalidad del producto bueno como todos los productos que siempre explicado de Max Payton vienen con cordura 1050 de NIR y con este teflón y dupón que es este repelente que lo hace repelente al agua y elaboración es decir a todo tipo de rajaduras o suciedad estos bolsos se pueden usar como todo tipo de bolsos pero la gracia es que con un pequeño bañito yo puedo sacar la suciedad y quedan como nuevo y tienen un excelente envejecimiento como producto como ven siempre este típica cordura nylon de Max Payton que es media rígida pero de muy buena calidad bueno y las terminaciones como siempre si ustedes pueden ver excelente en todo tipo del cocido y los refuerzos que se hacen en el cocido del bolso introduciéndonos al bolso tenemos un comportamiento principal como pueden ver y dos comportamientos laterales uno para llevar un lápiz y otro este para llevar una especie de linterna multitud o algo de un tamaño pequeño vamos a ver si nos queda bien nuestra linterna que trajimos de muestra y al tercer queda perfecto lo cierro nuevamente y ya tengo el espacio para linterna también la podría poner completamente en su interior vamos a ver cómo queda ahí y queda perfecto el sellado como ven y en el espacio interior tiene un pequeño divisor para poner papeles o algo así este bolsito está hecho para que quepan iphone 5 iphone 6 y su equivalente pero no el iphone plus ni el equivalente al iphone plus en porte y lo cierre como ven queda perfecto completamente sellado puedo llevar entonces una linterna táctica o algo equivalente a su porte puedo llevar mi celular algún tipo de papel y también hay un espacio por ejemplo como le expliqué para poner un lápiz un lápiz o algún tipo de lápiz está como está nuevo está un poco dura la cordura ahí sí este charpi queda un poco apretado pero creo que está hecho para un lápiz distinto vamos a buscar otro tipo de lápiz lápiz normal perfecto como ven queda perfecto el lápiz entonces tenemos un lápiz una linterna y mi celular en este caso también podría ser una libreta que cumpla el porte del bolso o otro tipo de artículo lo cierro y me queda perfectamente protegido de lluvia de lo que sea al sacar la linterna solamente empujo debajo y ya la puedo retirar de su lugar lo importante es que como está nuevo está toda la cordura muy apretada y con el uso va a ir soltando y va a hacer camacas cada vez más fácil sacar el producto como ven el color es kaki que es como un café verdoso con gris como ven es de un porte muy chiquitito quedaría perfecto para tu cintura para ayudar al celular u otro producto que tú quieras tener un lápiz a mano que es siempre útil y una linterna o una pequeña navaja o algo por el estilo que quiera en ese compartimiento un bolso muy versátil y muy útil para ser usado como un EDC básico de algunos productos de necesidad diaria como tu celular y otras cosas que pueda ocuparnos normalmente espero que les haya gustado y muchas gracias por escucharme hasta luego